Esta es la primera vez que estoy tan descontrolado De día me siento real, de noche un lobo encantado Y todo por tu sonrisa, que me acompaña donde voy Y todo por tus caricias, que me agitan el corazón Al filo del amor, ¿de quién es? Al filo del amor Sé que un raro sabor, de miedo y tentación, no sé si vengo hoy Al filo del amor, ¿de quién es? Al filo del amor Estoy cerca de un shock, pendiente del reloj, atado que se vio Esta es la primera vez Que todo está en contra mía, yo que siempre escapé Me encuentro casi rendido Y todo por tu mirada, que me alborota el color Y todo por tus palabras, que cupido me flechó Al filo del amor, ¿de quién es? Al filo del amor Sentí un raro sabor, de miedo y tentación, no sé si vengo hoy Al filo del amor, ¿de quién es? Al filo del amor Estoy cerca de un shock, pendiente del reloj, atado que se vio Al filo del amor Al filo del amor, ¿de quién es? Al filo del amor Estoy cerca de un shock, pendiente del reloj, atado que se vio Al filo del amor, ¿de quién es? 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 Al